Una letra, varias palabras, la escritura, un cuerpo. Ha nacido el personaje de un libro, habitantes de la ficción, reflejo de nuestro mundo, renacen en cada lectura. Creo que no hay ninguna experiencia que venga con la madurez, dijo Tomatis. ¿O debo decir ninguna madurez que venga con la experiencia? ¿Vale? 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 Hoy vamos a adentrarnos en una zona de la literatura argentina inventada por Juan José Saer. Hay terrenos en la literatura que forman parte de un mapa imaginario donde uno puede viajar cuando lee. Así como el Macondo de García Márquez o el terreno inventado por Faulkner. Saer encontró una zona en la ficción argentina y ahí ubicó a varios de sus personajes. Quizás el más importante o el más reiterado es Carlos Tomatis, un personaje itinerante que va a ir pasando de novela en novela. Lo vamos a encontrar en cicatrices, en la mayor, en lo imborrable. Y Tomatis es un lector existencial que, según Saer, calcula la violencia que siente en esta vida. Así que los invito a conocer a Tomatis, un personaje literalmente imborrable de nuestra literatura. Carlos Tomatis es el personaje de Juan José Saer, que habita varios de sus cuentos y novelas, munido de literatura y de hartazgo. Es arrogante y exige más de la cuenta. Escribe como un jugador, siempre dispuesto a perder la partida. Según Ricardo Piglia, en sus novelas el juego aparece como sustitución de la política. Tomatis se inicia en 1967 con el famoso cuento Sombras sobre vidrio esmerilado, frente a la poeta inventada Adelina Flores, riéndose de sus poemas. Sigue en la novela Cicatrices, de 1969, donde hace de periodista, escribe sonetos, aforismos, tiene vicios, añoranzas y unos cuantos arrepentimientos. Se mueve entre el fraude, lo puro y lo abyecto. En lo imborrable, Tomatis se convierte en protagonista de la historia, o un alter ego de Saer, su propia sombra. Saer es el escritor de la prosa, la poesía y el pensamiento. Esa es su identidad como escritor. Y cualquier persona que tenga la voluntad de escribir y haya leído los libros de Saer, o al menos algunos, va a ser imposible que olvide el efecto que producen estas tres cosas reunidas en el momento de escribir. Juan, ¿cuándo lo conociste a Tomatis? Para mí la primera aparición de él, la primera aparición rutilante, un poco así violenta, es cuando Adelina Flores, el personaje protagonista de Sombra sobre vidrios esmerilados, que es un cuento de unidad de lugar del año 67, si no me equivoco, cuenta cómo Tomatis habla con ella en un escenario de la universidad. Y, por supuesto, la destroza. Porque, digamos, Tomatis, me parece a mí, sobre todo cuando era joven, porque es un personaje que dura muchos años en la obra de Saer, era un tipo muy arrogante, que solo vivía para la literatura, y además me parece también que la literatura era un problema para él. ¿Por qué te parece que la literatura era un problema? Más allá de que está lidiando todo el tiempo con lo que escribe, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esa es una clave, digamos. La escritura es un problema para él, pero al mismo tiempo él hace como chocar la literatura con la vida. Porque, en el fondo, es un personaje vitalista. Que no se ofenda a la memoria de Saer, pero parece un personaje de Cortázar. Tomatis. Saer, obviamente, no probaría este desliz, pero me da esa impresión. ¿Pero como un Horacio Oliveira en Rayuela, no? Podría haber sido un integrante del Club de la Serpiente de Rayuela, pero un integrante, al cabo, expulsado de ese club. Porque era demasiado cínico y, al mismo tiempo, muy irónico con sí mismo y con el arte, digamos. No había algo para Tomatis. Simplemente había una especie de misión que cumplir. Pero esa misión, en favor de la literatura, era una misión muy oscura, muy densa, y llena, me parece a mí, de caminos laterales por los cuales el propio Tomatis se fugaba. Digamos, como voy diciendo, no se crea esta cosa de que la literatura es una especie de religión. Ni mucho menos. Sobre todo porque él tenía una estructura mental absolutamente atea, que creo que es el principio de todos sus pensamientos. Nada más, nada. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es narrar? ¿Qué es esa relación que hay entre el lenguaje y el tiempo que es narrar? Ariel, Tomatis es un personaje que está diseminado en la obra de Saer, pero que aparece en una novela quizás distinta de toda la narrativa saeriana, o que por lo menos tiene otro sesgo que es Cicatrices. Ya el título me parece que hace diferencia. Bueno, Cicatrices es de algún modo una de las novelas centrales, una de las novelas troncales de toda la obra de Saer, porque de hecho la obra de Saer está constituida como un todo continuo, en el que no se trata de pensar un personaje o una narración, sino la construcción de un mundo. Ese mundo, por supuesto, con sus contradicciones, sus idas, sus vueltas, sus personajes que se disuelven, que aparecen, etc. En Cicatrices, quizás lo que tiene interesante es una novela del año 1969. Es decir, es una novela que aparece simultáneamente con la teoría estética de Adorno. Y si uno la piensa en relación con el contexto latinoamericano, Cicatrices aparece al mismo tiempo que aparece en las novelas de Puig, las novelas grandes, novelas de García Márquez, las grandes novelas del boom. Y en ese sentido, es raro pensar a Saer vinculado con el boom, porque Saer todo el tiempo se desmarcó con respecto al boom, todo el tiempo se quiso deshacer de la idea del boom y le parecía que esa idea de lo latinoamericano era un poco artificial, para decirlo de algún modo. Pero si hablé de la teoría estética de Adorno, es porque me interesa pensar que la obra de Saer está muy vinculada con la reflexión teórica sobre la novela, que en Cicatrices aparece todo el tiempo, en la voz de Tomatis, por ejemplo, y al mismo tiempo con una reflexión sobre un tipo de novela que es la novela de vanguardia y un tipo de novela de vanguardia que es la novela de vanguardia en América Latina. La obra de Saer tiene esto de interesante, que es una de las pocas obras que ha sido reflexiva acerca del género en el que narraba. Incluso cuando escribió en otros géneros, como por ejemplo la poesía, Saer no dejó de pensar cómo se escribía el género novela, que para él era, igual que para Tomatis, habría que decir, el género superador absoluto. En tiempos del boom latinoamericano, Juan José Saer comienza a publicar libros que parecen frutos de otro bosque, más próximo a Faulkner, la poesía de Juan L. Ortiz y la vanguardia francesa de los años 60. Nacido en 1937, empezó como periodista cercano al cine, luego fueron llegando sus personajes, héroes corridos o derrotados, siempre en tensión con el mundo que los circunda, surcando ríos sin orillas. En 1968, Saer cambia de vida y paisaje, se va a Francia ingresando en el mundo académico y quizá también en la oscura nostalgia de saber que ya no viviría en la Argentina. Tomatis creía más en un soneto que en Dios, claramente. Claro, sí, y aparte se despacha contra Dios en lo imborrable, que es el, creo yo, la novela de él. Es el protagonista, es como la novela personaje. Sí, pero vos fijate que hay como, yo creo que hay como dos caminos, un camino como de contacto hacia el exterior, que es lo que está pasando afuera de él, y a la vez esa cosa introspectiva donde él acaba de salir de una depresión, muere la madre, se separa, y está deprimido. La salida de esa bola oscura es, por supuesto, a través de los canales de la ironía, que es un poco la identidad saludable de él. Y hay, para mí, dos momentos en ese libro que son extraordinarios porque definen muy bien su identidad. Por un lado, la identidad intelectual, anticlerical, antirreligiosa, y muy arrogante. Y después me parece que hay otro momento que es un momento que es muy curioso sobre todo para el sistema saber, porque es un momento muy cursi, es un momento sentimentalista. Y es como si pasáramos de la alta literatura a los cuentos de la suegra. A los cuentos de la suegra, que es el verdadero tema de Tomatis. Claro. Sí, sí, totalmente. Es un momento en el que él se ve enamorado de una mujer nueva, y está bajo la lluvia, y él siente que está llorando. Obviamente, el llanto se pierde en la lluvia como cualquier lágrima en el océano, ¿no? Pero el hecho de que Tomatis asuma que está llorando no deja de ser un shock para todos los que pensamos que era una persona que controlaba su vida. Ese es un gran momento. El otro gran momento es cuando habla de Dios y dice, bueno, Dios no existe, y no existe porque lo digo yo. Yo que me había pasado mi vida pensando en Cervantes y en Faulkner, en Quevedo y en Vallejo y en Dostoyevsky, me descubrí a los 40 años rumiando para conmigo mismo todo el santo día historias de suegras. Igual hay algo raro, porque si bien parece que dominara lo que escribe, al mismo tiempo hay una proliferación. Sí, pero es una proliferación completamente calculada. Y eso es uno de los rasgos más interesantes de la novela de Saher, e incluso en Cicatrices aparece todo el tiempo, cómo los personajes están ligados, en un caso como, por ejemplo, con la reflexión acerca del tiempo, en otro caso con la reflexión acerca de los superhéroes novelescos y el policial, en otro caso aparece cada uno de los personajes que van hablando, el otro personaje habla del dinero, es decir, son personajes que están conectados con respecto a temas y esos temas los conectan con otros personajes y los hacen dialogar con personajes. Es una novela que está completamente tramada como si fuera un juego de ajedrez, e incluso está completamente tramada como uno podría decir que se piensa el juego en general, que es uno de los grandes temas de Saher. Empieza con el billar. Exacto, el juego, el juego burgués. Todo eso a Saher le resultaba absolutamente interesante, fascinante. Igualmente, Tomatis es un personaje que goza de la conversación, más allá de lo cínico que se manifiesta, porque cuando están jugando al billar, él desatiende un poco su turno, mientras que prefiere seguir hablando con su compañero, el narrador. Exacto, Tomatis tiene ese aspecto del filósofo de pueblo, uno podría decir, tiene todos los rasgos del filósofo de pueblo que lo confronta inmediatamente con el cosmopolitismo. Es decir, es una discusión en la que Saher entra, uno podría decir, de modo como para reflexionar sobre la literatura argentina. Y en relación a las zonas aéreanas, que es casi un lugar en el mapa de nuestra literatura, ¿cómo sería esta zona inventada por Saher? Tiene como el perfil recortado de una zona definida, pero que en el fondo, digamos, el espacio de Saher es lo que él llamaba el universo conocido. Porque no era tan arrogante como Tomatis en la vida civil. Él no hablaba del universo, sino del universo conocido, lo cual es una percepción más modesta del universo. Y yo creo que el universo es el asunto de Saher, el asunto espacial de Saher. La zona lo que me parece a mí que hace es definir un espacio más bien teatral y darle a su obra una escala en la que él pueda maniobrar. Este litoral, digamos. Claro, porque es difícil. ¿Qué haría con un espacio más vasto? Pero Tomatis es bien de acá, ¿o no? Sí, Tomatis es bien de acá y es como... A mí me gusta mucho esa figura de resentido de Tomatis. A mí me gustan mucho los resentidos. El resentimiento yo creo que es una fuerza interior que vale la pena tener. Pero no es un personaje dostoyevskiano, para nada. No, no, no. Resentido en el sentido de que él canaliza su resentimiento a través del cinismo y la ironía. Yo creo que él va del cinismo a la ironía. Tiene como un rango bastante amplio en ese sentido. No es solamente cínico, no es solamente irónico. Cicatrices es la primera novela de su estancia parisina y cuenta con una estructura dividida en cuatro apartados, todos relacionados con un mismo crimen. El de un obrero que mata a su mujer con una escopeta regresando de cazar patos. Es una novela que supura culpa y desdén por la cicatriz de la escritura. Las mujeres en Saer siempre tienen un lugar bastante extraño. Acá una es asesinada por su marido, bruscamente. La madre del narrador es una exhibicionista, según el narrador. Y además el narrador lo busca a Tomatis para contarle cómo es su madre. Sí, las mujeres en cicatrices, pero también uno podría extenderlo a toda la novela de Saer, aparecen como el sujeto y el objeto de un acto de violencia. Y ese acto de violencia aparece aún en esos personajes, como por ejemplo en Sombras sobre Medios Merilado, donde una poeta de pueblo ve de repente un acto sexual y el hecho de ser guayer o testigo quizás de un hecho sexual la violenta completamente. Entonces ahí es un tema que sería muy interesante seguir explorando cómo son las mujeres en Saer y cómo las mujeres tienen que ver con universos que tienen que ver con la violencia doméstica en casi todos los casos. O con ciertos modelos o tipologías de mujeres. Por ejemplo. Tengo que golpear suavecito para que mi bola corra muy despacio. Choqué primero con la colorada, después con la blanca y pegué después en la baranda entre la colorada y la blanca. Por la vidriera entra esa luz de porquería que no calienta nada. Una luz ciega, caliente, árida, al rojo blanco. Porque hace mucho frío. Aquí hace falta otra luz. ¿Y qué sería lo imborrable para Saer? Porque es un... Más allá de que Tomatis reaparece en varias novelas, la idea de lo que no se puede borrar, de la memoria, lo que persiste. Lo imborrable está ya en cicatrices. Bueno, yo creo que Saer es un escritor totalmente berzoniano, ¿no? Es decir, las cosas que suceden hoy no suceden hoy. Tienen su genealogía, su linaje. Yo creo que a los narradores de Saer, todos los que haya tenido en su obra, no le cabe duda de que no hay una actualidad. que las cosas vienen de lejos y que la actualidad es el momento en que esas cosas se manifiestan. Saer me parece que ha llevado esa lírica, de alguna manera, filosófica de verso a niveles extraordinarios de formalidad. Entonces, él, yo creo que, no sé, es como el gran narrador de eso. De que cada acontecimiento es el acontecimiento más la memoria que arrastra y de la que no se puede desembarazar. Eso para mí en Saer está muy claro y todas las operaciones que hace en relación a la memoria de la escritura tienen que ver con eso. ¿Cuáles serían las cicatrices? O sea, ¿por qué el título Cicatrices? Cicatrices tiene que ver mucho con la idea del trauma que genera en el personaje principal de la novela haber visto a Tomatis en una escena de cierta revelación sexual. También habría que decir esto, que Saer es un escritor muy vinculado con ciertas relaciones entre literatura y psicoanálisis. Y los modos que tenía Freud de analizar la literatura, a Saer le interesaron mucho y los puso en escena de muchos modos distintos. Y también puso en escena muchas formas novelescas que tenía Freud para pensar lo inconsciente. Por ejemplo, esto, la escena primaria. La escena primaria, que es la escena sexual, la escena del descubrimiento, la escena traumática por antonomasia del yo edípico, digamos, del neurótico, aparece no solamente en esta novela, también aparece en Fresco de Mano, también aparece en otros cuentos de Saer. Es decir, a Saer le interesa mucho ver los procedimientos novelescos en los que está pensado el psicoanálisis. Y en ese sentido, la relación, digamos, con el psicoanálisis también podría vincularse a la obsesión con la memoria, con lo imborrable. En cicatrices uno podría decir, cicatrices es un modo de pensar lo imborrable, porque la cicatriz es aquello que queda, la marca, que permanece cuando todo el resto de esa herida o ese trauma se ha borrado. Sin embargo, la cicatriz permanece para siempre. Es decir, hay algo, digamos, de la perspectiva de lo vital que para Saer está ligado. La cicatriz sería un lenguaje en ese sentido. La cicatriz podría ser también un modo de pensar lo único que no se puede borrar que es la narración, la narración de la vida. ¿Quién sería, digamos, para nosotros Tomatis en esta especie de, como habitante de la ficción, como argentino habitante de la ficción? Para mí viene a traernos un personaje, un fenotipo, digamos así, argentino que ojalá encarnara lo que llamamos, a falta de mejor nombre, el ser nacional. Un tipo que siempre está marcando el problema, digamos, y leyendo en términos críticos en todos los niveles. ¿Y con las mujeres? Con las, bueno. Ahí yo no sé si tanto. Con las mujeres tenía un gusto muy parecido al de Donald Trump, digamos, ¿no? Le gustaban solamente las mujeres esculturales dignas de exhibir en un concurso de belleza. Es raro, ¿no? Es como una ironía también. También es posible que sea una ironía. Pero bueno, pensemos que solamente el alter ego de Saer, no era Saer, ¿no? Porque hay que decirle a las señores y las señoras que ven en el programa que un personaje no es una persona. A veces sí. Tomatis es también un poco el Sócrates de Platón, ¿no? O sea, Tomatis es un poco, viene a ejercer ese personaje de aquel del que se habla y que ha dicho algo sabio en algún momento, pero que no sabemos bien qué es y no sabemos tampoco bien cómo interpretarlo. Tomatis busca unir vida y arte, liberando al arte de su cárcel formal y otorgándole a la vida una trama distinta. ¿Qué es lo imborrable? se pregunta. La poesía. La poesía. La poesía. La poesía. La poesía. Gracias por ver el video Gracias por ver el video